Buenas tardes, damas y caballeros, le habla Rafael de Jesús, del Nietzsche de Villamella. Hoy estamos transmitiendo directamente y en vivo desde el Santuario del Divino Niño Jesús, un lugar para reflexionar en la montaña más alta de Contanza, un municipio de La Vega. En este Santuario es un testimonio de un señor llamado Antonio Camilos. Durante el transcurrir de una tormentosa noche, en un instante, el señor Antonio Camilos, que no lograba reconciliar el sueño, pues estaba enfermo de dos tumores malignos, malignos, que se cansó de coger quimioterapia, pero él esa noche se postró en su cama y comenzó a rogarle al Divino Niño Jesús. Y cuando fue al hospital a someterse a unos exámenes, el doctor le dijo que el tumor, los tumores malignos hubieron, desaparecieron de su cuerpo. Y el doctor le preguntó qué fue lo que pasó, qué él hizo. Él le dijo, no, yo no hice nada, simplemente comencé y me postré a orarles al Divino Niño Jesús. Y creo que él hizo el milagro, porque el que pide con fe es capaz de mover a la montaña. Como decía Jesucristo, Jesucristo decía que el que tiene la fe, aunque sea del tamaño de una montaza, le dice a esa montaña, muévete y a esa montaña se mueves. Eso pasó con Antonio Manuel Camilo, que se postró que Dios y el Señor a través del Divino Niño Jesús oyó sus oraciones. Este sitio aquí es un sitio para reflexionar, pues este santuario está en una de las montañas más altas. Así que Rafael de Jesús, el niete de Villamella, en vista a todo el que pueda venir a este santuario, pues es uno de los lugares ya turísticos de este municipio de La Vega de Constanza que pertenece a La Vega. directamente y en vivo desde el Santuario del Divino Niño Jesús, Rafael de Jesús, el liche de Villa Meya en la Cámara, Adriana de la Rosa.